Las clases están suspendidas en la ciudad de Benghazi, en el este de Libia, desde el inicio de la insurrección en febrero pasado. Las aulas están vacías debido al colapso del sistema público y los temores por la seguridad de los niños. No solo no vienen los estudiantes, sino que también tengo problemas con profesores que no están viniendo. Tengo problemas con profesores en la línea de combate, que viajan lejos, que se fueron de Libia. Y tengo problemas con personas que están abusando de la situación, cobrando su salario sin querer trabajar. Para muchos de los niños de Benghazi, la novelería de tener un feriado escolar extendido ya se desvaneció. Cuando me levanto por la mañana me quedo un par de horas en casa, salgo a ver a mis amigos en la calle y luego regreso. Pero mientras algunos matan el tiempo jugando al fútbol, muchos niños se ofrecen como voluntarios para servir comidas gratuitas a los soldados rebeldes y familias desplazadas o mantener las calles limpias. Estamos haciendo este trabajo de forma voluntaria y tenemos mucho tiempo libre para limpiar nuestra ciudad. Un puñado de escuelas reabrieron sus puertas, aunque no de manera oficial. Esta es dirigida por los pobladores locales y funciona como un centro de acogida para unos 600 niños de entre 3 y 15 años. Un descanso que es bienvenido para los niños y sus padres. Desde que los traigo aquí, los niños están volviendo a la normalidad, yendo a la cama temprano. También están empezando a pensar en el dibujo, la lectura. No es 100% mejor, pero está bien. No se está impartiendo un aprendizaje formal por el momento, pero está claro que la revolución y la idea de una nueva identidad nacional está en la mente de todos. Me gusta venir aquí porque hemos estado en nuestras casas con miedo por tanto tiempo. Todo por culpa de Gaddafi. Pero estamos felices ahora. En las calles de Benghazi, un ejército de jóvenes voluntarios sigue trabajando duro. No tiene la edad suficiente para luchar en la línea de combate, pero sí tiene la edad como para aportar su grano de arena a la revolución en Libia.